Hola, hola gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos con Valorant Este juego tan hermoso que quise traer y bueno, los videos que voy a traer Valorant para mi canal Voy a intentar subir a Radiante en rango, en competitivo, entonces voy a jugar puro juego competitivo en mi canal Van a ver así como la muerte, y vamos allá Esta acá, voy a cogerme a Jet, si, 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 es que es el personaje que más se usara, sinceramente Tenemos a un hierro 3 y un hierro 3, tenemos 2 hierro 3 Y yo que no tengo ninguna clasificación Vamos a ver como nos va en esta partida Miren, teniendo, perfecto Ya, perfecto Increíble Silencio 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 Lo siento Enemigo detectado Mueve Soñigo Innovation Posiente young Silencio Sí ¡No! Emergen 정부 Se Music El A El Bueno, bueno. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡GG! Con eso merecemos ganar la partida. ¡GG! Un enemigo sigue en pie. ¡Madre mía! ¡GG! Un enemigo sigue en pie. ¡Nos vemos! ¡Vamos! Un enemigo detectado. ¡Vamos! ¡Planta! ¡Vamos! ¡Planta! ¡Oh! Último jugador en pie. Reina, ¿por qué no plantaste? Quedan 30 segundos. ¡Guárdate mano! ¡Guárdate! 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 ¡Quedan 10 segundos! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Tengo el spike! ¡Planta! 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 ¡Noo! ¡Wantan 60 segundos! Nooo. Nooo. Nooo ¡No! Mejor jugada de mi vida Ok ¡Siii! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Enemigo detectado! ¡Enemigo detectado! ¡Enemigo detectado! ¡No! 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 Último jugador en pie Derecho arriba F F Yo no tenía rango Entonces no me quejo Bloqueando visión Uno menos Se acabaron las bromas ¡Están muertos! ¡Enemigo detectado! ¡Último jugador en pie! ¡No! 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 ¿Qué hice? ¿Qué tontería hice? F Hice una tontería muy grande Hice una tontería muy grande Hice una tontería muy grande Madre mía Enemigo detectado Enemigo detectado ¡Cúrame! Te estoy sanando Cracks ¡Groquiendo visión! Tengo el respite 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 Enemigo Tengo el respite 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 Tengo el respite